buenos días a todos y a todas bienvenidos a este segundo programa de vídeo noticias de planeta fácil arrancamos en la primera noticia vamos a hablar sobre los grupos de whatsapp whatsapp actualizado las condiciones y ha incluido la palabra todos es muy importante cambiar esta palabra para por ejemplo para que no te metan cosas sin tu permiso como grupos de apuestas o grupos peligrosos en la segunda noticia vamos a hablar sobre los promotores de salud la salud es muy importante para que las mujeres con discapacidad intelectual puedan estar en igualdad de condiciones que el resto de las personas por ejemplo en tener buena alimentación y sobre su sexualidad y maternidad por esto plena inclusión ha lanzado esta campaña y vamos sobre la última y tercera noticia sobre el genoma humano el cuerpo humano tiene mucha información gracias a una investigación que ha durado muchos años se van a curar muchas enfermedades por ejemplo el sida y el cáncer esto ha sido todo nos vemos en las próximas vídeo noticias hasta la vista ah ah